Con la resaca de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, unas fiestas que hemos trabajado conjuntamente con la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes, como todo lo que organizamos desde Linares, siempre con las tres patas importantes para promover eso, promover el comercio, el turismo y la hostelería en nuestra ciudad. Y este año, la verdad, muy contentos todos por el éxito que han tenido estas fiestas. Ha sido una repercusión importantísima para la ciudad, primero por la participación de más de 35.000 personas en todos los actos que hemos programado y también por la participación ciudadana en los actos y la participación que es importantísima de los más de 320 establecimientos que durante estos días han estado ofreciendo sus servicios, su gastronomía, todo lo que pueden ofrecer a la ciudad de Linares. Una ciudad que, por cierto, ha estado totalmente completa, la habéis podido ver, hoteles en 100% de ocupación, bares, restaurantes, comercios. Así que estamos muy contentos del éxito de estas fiestas, que por supuesto es el éxito de todos, no solo de las administraciones que hemos trabajado para llevarlo a cabo, sino de todos los que han puesto su granito de arena. Y como es importante agradecer esa labor, ese esfuerzo que habéis tenido todos vosotros, que además de estar en vuestro negocio, habéis dejado un tiempo para formar parte también de esa historia, de Linares, queríamos agradecer todo ese trabajo. En los días de Mercurio, que es la parte comercial de la fiesta verero-romana, se han llevado a cabo tres concursos. Un concurso de escaparates para ambientar lo que son el centro comercial abierto y los comercios. Y de los... paso ya directamente a los ganadores, ¿no? Pues creéis. El ganador del concurso de escaparates es Tejidos en Nido. Mi amiga Tere Gómez para comunicarme una cita aquí en el Pósito. Pensé que venía a ver a Rafael y no era así, claro. Bueno, cuando me dijo el motivo me emocioné mucho y lo agradecí. A ver, el reconocimiento que me regaláis con este premio concedido por uno de mis escaparates, que con tanta frecuencia cambio, para mí es el fruto de mucha dedicación y cariño a mi trabajo. Y por ello estoy muy agradecida. Transmitir el entusiasmo, ganas de hacer las cosas bien hechas, poner el amor, la dedicación, el cariño a mi trabajo, es lo que siempre he pretendido e intento cada día conseguir en mi negocio con mis clientas. Porque no sé hacerlo de otra manera. Y así cada día lo llevo haciendo desde hace más de 40 años. Tratar y trabajar con los tejidos destinados a conseguir los deseos de mis clientas es para mí muy gratificante. Por colaborar y conseguir que hagan realidad sus sueños. Esta semana Tejidos en Nido cumple 46 años. Y este premio lo recibo como un precioso regalo que se lo dedico a mis padres. Gracias. Que pensando en el bienestar de sus hijos abrieron la tienda en 1972. Y que para mí ha sido en particular el mejor de los regalos. Con tantos paisanos, como tantos paisanos, seguimos luchando para seguir la brecha en estos tiempos dificilísimos. Que nos hacen sentir, estimular, continuar trabajando por Linares. Y ahí estamos. Gracias a esas más de 300 personas que han desfilado en el V Festival Ibero-Romano y que han demostrado su esfuerzo con ganas para confeccionar esos preciosos trajes que han pasado por nuestras calles. En tan precioso acontecimiento que irá creciendo con el paso de los años. Estoy completamente segura. Gracias, Mabel, por tu trabajo. Gracias al equipo que formáis en la CIL. Al equipo que formáis en la Cámara de Comercio. A mi amiga Tere Gómez. Gracias a todos. El equipo de trabajadoras que son los primeros que se han implicado, los que me han implicado a mí. Es comentar que en la galería prácticamente desde que abrimos, Cástulo está presente. Porque la primera exposición, la inaugural, participaron Paco Arias, participó Yolando Agaya, que fue la que más imágenes vendió, porque estuvo expuesta una imagen del mosaico de los amores, que fue, como era de esperar, todo un éxito. Y bueno, que somos voluntarios de Cástulo, que Cástulo es prácticamente de la familia. Cada vez que nombramos a Cástulo siempre se nos salta, se nos abren los ojos. Y ahora ya, personalmente, pues yo no me lo esperaba esta imagen. Cuando lo vi en vivo, allí en el yacimiento, le di el mismo beso que le acabo de dar ahora. Y se me puso los pelos, los de los brazos de punta, los de arriba no, porque los de punta. Y hoy se me han vuelto a poner los pelos de punta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Linares, gracias a todo Linares por participar. Gracias al equipo del Ayuntamiento, al equipo del Pósito, a Pepa, a Yaisa, a Yolanda, a Alicia. Gracias a todos. Y espero, seguro estoy, que el año que viene vamos a estar muchos más participantes y le vamos a dar un poquito otro escaloncito más de grandeza a estas fiestas ibero-romanas. Gracias a todos.